Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una lectura de tres cartas un poco distintas de lo habitual. Ya les voy a explicar. Primero invitarlos, si es su primera vez en el canal, a que se suscriban pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también invitarlos a que se suscriban al newsletter de Quiero Aprender Tarot. Lo pueden hacer en el enlace que les estamos compartiendo aquí. Bueno, primero voy a explicar un poco de la situación de mi consultante. Ella quiere averiguar sobre una persona que estaría teniendo una influencia sobre otra persona que a ella le interesa. Esta persona por la que vamos a preguntar es la madre del hombre que a ella le interesa averiguar en este caso. ¿Quiere saber ella si es que hay algún tipo de influencia negativa? ¿Ya? Puntualmente ella me habló de algún trabajo, trabajo, decimos acá cuando se hacen hechizos, brujerías, cosas de ese tipo. O bien una influencia a través de algo hablado, digamos que esta mujer hubiera hablado algo en contra de mi consultante para influir en este hombre que sería su hijo. ¿Ya? Ese es el panorama para que entiendan un poco el contexto. Entonces la lectura va a ir de la siguiente forma. La primera carta, son tres cartas. La primera carta va a hablar de si realmente existe esa influencia de esta mujer, ya sea por este trabajito o por hablar mal, digamos. La segunda carta va a mostrar qué siente, qué piensa él con respecto a esto. Y la tercera carta va a ser qué hará él al respecto. ¿Ya? Esa es entonces la estructura de esta lectura de tres cartas. Ya. Vamos a concentrarme entonces en esa persona. Pedirle al tarot que le conteste con mucha gracia a mi consultante. Y aprovecho a agradecerle también por permitirme compartir su lectura con ustedes. Entonces, la primera sería ver la influencia de esta mujer. La segunda, qué piensa él con respecto a esto. y la tercera es qué va a ser él al respecto. ¡Wow! Bien sorprendente esta tirada, la verdad. Como que la... Lo que... Primero que puedo decir, les voy a mostrar las cartas. Este son siete de copas en la posición de la influencia de la mujer. ¿Ya? El haz de oros, en qué piensa o siente él al respecto. Y la estrella, como lo que él va a hacer al respecto. De inmediato la sensación que a mí me produce esto, es como que esta lectura, la respuesta, es como que no encaja con la pregunta. Más bien, no encaja con el tema. ¿Ya? Porque el tema es como bastante siniestro, si podemos decirlo de alguna forma. La verdad es como pensar que alguien pudiera estar haciendo algo realmente como de muy mala intención. Que no vamos a negar que muchas personas hacen esas cosas, ¿no? O sea, es una realidad. Pero la respuesta, como que... Me hace de inmediato pensar que al parecer acá no habría tal cosa. ¿Ya? Solo como una primera sensación. Si se fijan en los colores, por ejemplo. Bueno, ustedes saben que yo el tarot lo leo no solo como los significados, pero es como el ambiente que hay en esta lectura. Es muy suave, es muy dulce. Está la estrella por ahí. No hay nada agresivo, ¿cierto? No hay nada violento. No hay nada. No hay una espada. No hay ninguna carta que uno pudiera decir, ¡ay, acá hay algo raro! Eso es lo primero que yo veo acá. ¿Ya? Entonces, yo calmaría a mi consultante en ese sentido. De buenas a primeras me pareciera a mí que aquí no hay nada de esa naturaleza. Por lo menos acá no lo veo. A ver, ¿cuál sería entonces la influencia de esta mujer? El 7 de copas, si yo pudiera como sacarle lo más negativo, digamos, lo más feito al 7 de copas. Lo que a mí se me viene a la mente es que está una mujer como... A ver, lo voy a decir tal como se me ocurre. Como madre, ella tiene sueños para su hijo. ¿Ya? Por un lado tiene sueños para su hijo. Por otro lado tiene temores con respecto a su hijo. ¿A qué le vaya a pasar? ¿A qué no vaya a sufrir? O sea, cosas típicas de una madre. Yo creo que todas las madres hemos pasado por esto o a veces nos dejamos llevar un poco por estas imágenes como de... ¡Ay, lo que me gustaría para mis hijos! Ojalá cumplan sus sueños, que estén bien emparejados, que se casen bien, que ganen dinero. Y por otro lado, ¡ay, no vayan a ser pobres, no les vayan a hacer daño! O sea, eso es el 7 de copas. El 7 de copas es un estado muy de enseñación. Y hay otra cosa acá. El 7 de copas es, como digo, de enseñación. Pero mientras está el derecho, no tiene una raíz en la realidad, digamos. O sea, tiene una raíz muy finita, muy delgada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta no es una carta de acciones. Es una carta solo de dejarme llevar por mi imaginación. Entonces, yo creo que esta carta está diciendo, si es que ella ha tenido una influencia, ha sido desde esa parada, digamos. Desde ese estado interno, desde esos deseos que ella tiene como madre, desde esos sueños, desde esos miedos, ¿ya? Pero no veo una acción directa, ni tampoco indirecta, diría yo mucho, en relación a mi consultante, por parte de esta mujer. Como decimos acá en Chile, a lo mejor es una mujer que se pasa muchos rollos, ¿ya? Y sí, puede ser que haya hablado un poco de estos rollos con su hijo. Puede ser. Pero no es una carta que yo diga, oh, peligro, ¿ya? De verdad que no. Bueno, la segunda carta habla de él, ¿ya? ¿Cómo él, qué piensa de esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo entiende? Bueno, estamos viendo que al parecer aquí no hay tal cosa como él. Y que a mi consultante le dijeron cosas bien siniestras, ¿ya? Como un vidente le dio una información que la dejó obviamente intranquila. Yo también había quedado intranquila con esa información. Pero, insisto, acá yo no veo nada de eso. El haz de oros es la posición de cómo lo interpreta o cómo lo siente el hijo, el hombre, ¿ya? Por lo cual se está preguntando. El haz de oros es una carta, nuevamente, una carta que habla de tomar algo y hacerlo crecer. Algo que lógicamente va a tener un buen resultado. Uno no anda sembrando maleza por la vida, ¿no es cierto? Malas hierbas. Uno siembra cosas de las cuales uno piensa que puede obtener un fruto. Que valga la pena, que se pueda sacar provecho de él, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo acá no es una mala relación entre esta madre y este hijo. Me refiero a una mala relación en el sentido de que haya conflictos, digamos, o que haya una mala influencia de ella. O sea, no. Yo lo que veo acá es que, de alguna forma, él también está como de acuerdo con los sueños de la madre, ¿ya? O sea, es como que él toma estos sueños, está de acuerdo con ellos, pero él sí tiene la posibilidad de sembrar estas semillas positivas y hacerlas crecer. El haz de oro es eso, ¿ya? Es como el inicio de un proceso, de un desarrollo, que va a traer eventualmente beneficios. Y que es bien concreto, que está bien aspectado además, ¿cierto? Porque está el contexto, está el clima para hacerlo. Hay una coherencia, realmente hay una voluntad de hacerlo. O sea, yo veo acá una sinergia entre esta influencia intangible de la madre y la decisión de él. O sea, como que él quiere tomar este sueño y hacerlo realidad. En ese sentido, podemos decir, bueno, pero es que a lo mejor ella la está influyendo negativamente. Sí, podría ser, pero con estas cartas a mí no me huele a eso. Y menos con la tercera carta. La tercera carta es la estrella, que habla de qué es lo que él hará al respecto. Parece decir que las cartas están un poco como cambiadas de lugar. Pero no hay que enredarse demasiado con eso. La estrella es una carta como bien etérea. Entonces, por eso digo yo que está como medio cruzado todo. Porque aparece la estrella en una posición que es lo que él va a hacer. Y aparece esto que es un poco etéreo, digo yo, ¿no? ¿Cierto? Pero, más allá de eso, si es que lo tomamos como un arcano mayor, podemos hablar de algo más general. Ya, de algo que no es esto, digamos. Sino que es todo un contexto. Y la estrella tiene que ver con, justamente, los sueños que se cumplen. La esperanza de que los sueños se cumplan. Señales de que mi sueño se está cumpliendo. Sentir que el camino en el que estoy me hace sentido. Tiene que ver con lo que quiero. Por lo tanto, me siento esperanzado, esperanzada. La figura de la estrella está desnuda. Las figuras desnudas del tarot, por lo general, por lo menos la baraja Raider, hablan de autenticidad. O sea, yo estoy tal como soy. ¿Cierto? Desnudo me muestro tal como soy. Es una carta, además, como de sanación. Es probable, me está como oliendo en el fondo, de que tal vez la relación entre esta madre y este hijo está pasando, de hecho, por un periodo de reconciliación. Y que lo veo positivo, nuevamente. Acá no hay nada que yo pueda decir. Esta es una mala influencia para él, la madre. No lo veo. Al contrario, veo que, de alguna forma, más allá de que, desde afuera, podamos decir, no, pero es que el camino que le está eligiendo está mal, o esta relación es aquí o allá, o sus objetivos están incorrectos, no sé qué. Yo veo una coherencia entre ellos, como madre e hijo. ¿Ya? Eso es lo que se ve. Esta es una tirada bonita. Yo no sé si ustedes ven algo diferente. Sería bien distinto. Nuevamente, el tarot se lee por lo que aparece y por lo que no aparece. Acá no aparece ninguna carta de influencias ocultas, de cosas, de agendas ocultas, por ejemplo, la sacerdotisa invertida, dependencia negativa, el diablo, locura o maleficios, digamos, la luna invertida. No hay nada de eso. No hay una carta de espada. No. Se ve una tirada sana. Yo no sé si concuerdan conmigo. Entonces, yo pienso, lo que yo le diría a mi consultante, es que, tal vez como consejo para ella, es que tal vez, ¿cómo decirlo? Que trate de que su atención ya no esté tan puesta en él, en la situación de él, en la influencia de la madre, en esto que está ya fuera de ella, fuera de su ámbito de control, de su zona de influencia. Para mi consultante, este tema está fuera de su zona de control. Por lo tanto, ¿qué puede hacer ella ahí? Nada. Creo que me da la impresión de que ella está como, y que la entiendo, como pegada en el fondo en una historia que está por allá y que a ella, claro, la afecta emocionalmente, pero no le está sirviendo de nada estar preocupada de eso. No hay nada ahí que tampoco la influencie a ella. Tengo la impresión de que ella necesita como soltar esta fijación con este tema. Eso es lo que siento yo. Y recuperar toda esta energía que es de ella y ponerla a servicio de su propio camino, de sus propios sueños, de cómo ella puede encontrar lo que ella sí quiere. Eso. Simplemente eso. Sé que es fácil decirlo. Que es un poco más diferente, digamos, hacerlo. Pero, la verdad, es curioso. Siento que esta lectura es como una puerta cerrada, pero con una carita feliz que le dice todo bien, pero sigue con tu vida. No te pierdas en una historia que te estás contando sobre un tema que en realidad tampoco te pertenece a ti ni te mata de ningún beneficio. Eso es lo que yo podría extraer como un, no sé, corolario a esta lectura. La verdad. Así que eso. Resumiendo. ¿Cuál es la influencia de esta mujer? Siete de copas. ¿Cómo lo piensa él? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo siente? Haz de oros. ¿Y qué hará él al respecto? La estrella. Bueno, eso. Dejen sus comentarios a ver qué más ven ustedes en esta lectura. Y, bueno, un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.